Hola, mi nombre es María Lucía y somos del JuvenFest. Queremos invitarte a que puedas participar en el marco de la celebración del Mes de la Familia en un concurso de video en el que los jóvenes de 2 a 24 años podrán participar para celebrar y resaltar los valores de la familia. Así es, tendremos tres categorías, de 12 a 15 años, de 15 a 18 años y de 19 a 24 años. Tienes hasta el 22 de junio para participar. Para más información síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Juven-FestPty. Ya sabes, no te pierdas la oportunidad de poder participar de este concurso en el que vas a poder resaltar los valores de tu familia y también podrás participar para ganar excelentes premios. Te esperamos a que participes hasta el 22 de junio.